Música El principal atractivo yo creo que es que somos un gran polo de competitividad. Aquí tenemos una implantación industrial muy importante, tenemos ese compañero de viaje que necesita un inversor extranjero, desde un suministrador de componentes hasta cualquier proveedor, cualquier cliente que vaya a necesitar, esto es una concentración muy importante industrial en todos los sentidos. La I+.D. y la innovación, todo el esfuerzo que se ha hecho con centros de investigación, centros tecnológicos, toda la apuesta que ha habido en Euskadi en la reconversión industrial hacia la I+.D. que nos reconoce a Europa como una región altamente innovadora, es también algo que los inversores valoran mucho. Por otra parte, el talento, el tipo de inversor que buscamos es un tipo de inversor que busca talento, que busca... no somos un terreno al que vengan a invertir por precio, ni que vengan a invertir porque les estamos regalando nada. Vienen porque les estamos aportando cosas. Entonces, tener una sociedad con un talento de casi un 50% de titulados superiores aporta mucho. Algo realmente estratégico que igual dentro de Euskadi no nos damos cuenta es que la logística la tenemos muy bien desarrollada. Estamos en el centro del eje atlántico de carreteras, estamos muy cercanos a las principales ciudades europeas, tenemos puertos de lujo como el aeropuerto de Bilbao, el puerto de Bilbao que es uno de los puertos más grandes del sur de Europa, conexiones con Inglaterra, el Atlántico y con todo el mundo, el puerto de pasajes con temas industriales muy interesantes, el aeropuerto de Bilbao, cada vez con más pasajeros, el aeropuerto de Foronda es espectacular, el proyecto que tienen allí de carga como hub de DHL, etc. Y luego desde toda la zona de Álava, las plataformas logísticas que tienen en carretera con el resto de España y con Europa que son muy a destacar, porque buscan desde aquí también tener un mercado europeo y un mercado internacional. El factor también muy diferencial respecto al resto de España es que tenemos unas administraciones muy volcadas al desarrollo de negocio, el gobierno rasco, diputaciones, ayuntamientos, nuestra autonomía fiscal y financiera nos deja jugar con herramientas que están muy dirigidas al desarrollo de negocio, al desarrollo industrial, a nuestra particularidad que hace que el inversor extranjero tenga mucho más fácil el acceso a todo tipo de instituciones y eso es muy de agradecer. Y por último, que es muy importante, pero lo pongo en último lugar, por el hecho de que un inversor primero lo que está buscando es un negocio y luego está buscando calidad de vida, en este caso tenemos una calidad de vida que los que vivimos aquí sabemos que es muy alta, una de las más altas de España, de acuerdo con la OCDE, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, gastronomía, cultura, euskera, etc. Se valora también mucho, quizás después de haber hecho las cuentas, después de ver que el mercado y que tengo un compañero de viaje importante en ese polo de competitividad, pero que también es muy importante. La estrategia de atracción de inversiones extranjeras, investing in the vast country, de gobierno vasco, tenemos muy claro que lo que nos interesa son proyectos de alto valor añadido, nos interesa proyectos que tengan generación de empleo y que sea complementario a lo que ya tenemos, es decir, que completen esos nichos de oportunidad, en los que completen cadenas de valor, que para las industrias vascas también sean clientes o proveedores, y que nos ayuden a todos a crecer un poco más. La inversión extranjera ya es importante en Euskadi, ya tiene un porcentaje muy alto de empresas frente al PIB, hay casi más de 52.000 empleos de empresas que ya han invertido en Euskadi en inversión extranjera, y que son empresas como Michelin, como Bryston, que nadie duda de que son empresas realmente importantes para el país. Es ese tipo de inversor el que buscamos. Los sectores prioritarios son los sectores de la especialización inteligente de Euskadi, la llamada RIS3, que la tenemos definida como tres grandes áreas, tres grandes áreas en las que entran muchos sectores, la fabricación avanzada, la energía, la biosalud, que también es otra área importante, y dentro de estos sectores nosotros colaboramos mucho con los clusters, que están implantados desde hace muchos años en Euskadi, somos pioneros en Europa en la política de clusters, y ellos colaboran con nosotros en la atracción de inversión extranjera. Sectores como el sector de automoción, que más del 50% de los componentes de automoción de toda España, y España es importante dentro de la Unión Europea y dentro del mundo, en el sector de automoción, están en Euskadi, tenemos centros de investigación importantes, tenemos colaboradores de mucho nivel, tenemos empresas vascas como Gestampo CIE, o empresas internacionales como ZF o como Mercedes, son compañeros de viaje.